Si no puedo ser el dueño yo, nunca podrás olvidarme, porque yo te di todo mi amor, y eso tú muy bien lo sabes. Me iré con el recuerdo de haber visto morir aquel cariño nuevo que encontré yo en ti, mañana será otro día, quiero volverlo a vivir, tratando poquito a poco de pensar menos en ti. Señor, siempre estoy pensando en ella, pensando qué hará, siempre estoy rogando que vuelva mi llanto a calmar, pero cada mañana despierto con una ilusión de encontrarla en cada mañana y darle mi amor. Señor, siempre estoy buscando en las cosas un poco de ti, y en la dulce sonrisa de un niño la fe que perdí. Pero cada mañana despierto con una ilusión de encontrarte en cada mañana y darte mi amor. Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Pero cada mañana despierto con una ilusión De encontrarte en cada mañana Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor ¡Gracias! ¡Gracias!